De vistosas ruinas arqueológicas y construcciones con piedra tallada, que son la admiración de sus visitantes. Apreciamos también detalles de un complejo ceremonial que fuera utilizado por nuestros antecesores. Chuyac cuenta con un ingreso estrecho, el que finaliza en un conjunto de habitaciones, mostrándonos la belleza del complejo en su integridad. ¡Gracias! 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 Música Música En esta parte de nuestro especial, queremos entregarles la belleza de la naturaleza sanpedrana en su máxima expresión. ¿Ya está listo, Chuyo? Conozcamos ahora, la hermosura de la gruta de Pakupahuaín. Música Música Don Samuel, nos encontramos ya en el interior, ¿a qué distancia estamos? En la caverna que en el interior podemos encontrar estalactitas y estalacnitas de las más caprichosas formas, que el tiempo y el agua se encargaron de esculpir, para mostrarnos ahora su belleza deslumbrante. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video. 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 Son formaciones geológicas que nos hacen percibir diversas figuras, tales como paisajes selváticos, ceros, ceros, velas, en estado sumoso. Gracias por ver el video. 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 Simulaciones de vírgenes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.